Como, 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 sin love, 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 love Dicen que nunca me enamorosca, se dicen que somos unos locos Dicen que no tenemos música, se dicen que no tenemos estudios Dicen que nos hace falta más amor, más dinero Pero lo que pido, pero pido, pido un montón de calma En medio del huracán, pum, bye, bye, vamos a meditar Pum, bye, bye, vamos a meditar Pido un montón de calma, en medio del huracán Pum, bye, bye, vamos a meditar Pum, bye, bye, vamos a meditar Chao, ya, chao, ya, chao, ya, chao, ya, chao Chao, ya, chao, ya, chao, ya, I can't hear you Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra En medio del huracán Vamos a meditar Vamos a meditar Más allá Más alto Más allá Creo en el Respeto De las mujeres Más allá Más alto Más allá Creo en el Respeto De las mujeres Aquí viene el sol Te lo pregunto Esa cosa que nos creó Y a nuestro universo Esa mujer llamada Eva Pues como sea donde sea Vino a nuestro mundo Nos salvó Nos salvó El momento de Calma, 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 calma Vamos a meditar Bye, bye Vamos a meditar Vamos a meditar Vamos a meditar Vamos a meditar Bye, bye Vamos a meditar Bye, bye Dicen que no comeremos rosca Se dicen que somos unos locos Dicen que no tenemos música Se dicen que no tenemos estudios Dicen que nos hace falta Más amor, más dinero Lo que pido Lo que pido Dicen que no tenemos música Vamos a meditar Vamos a meditar Vamos a meditar Gracias por ver el video.